Qué alegría, qué gozo, es poder estar en el agua para celebrar bautismo. De verdad que, si usted se pone a pensar, una de las partes más importantes de lo que Dios nos ha mandado hacer. Él nos dijo, antes de partir, Jesús dijo claramente, y hace discípulos de todas las naciones, haciendo qué, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Inclusive dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dentro de ese mandato, dentro de la Gran Comisión, precisamente está este acto tan lindo. De bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la primera, Evelyn. Esto es motivo de celebración. ¿Dónde está la célula de Evelyn? Ahí están los muchachos. ¿Dori? 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 ¿Dori es la que? Está detrás de la pared, usted no la ve, pero está que llora. ¿Ok? Le damos gracias a Dios, Evelyn, por tu vida, por tu profesión de fe en Cristo Jesús, por este acto de obediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Dori! ¡Suscríbete! Ay que bien, que bien Puede ser que algunos de ustedes No la reconozcan, lleva poco tiempo con nosotros Pero también de la célula de Doris Doris, le digo Doris está aquí atrás diciendo amén, aleluya Y está que llora, la oye Ella es María Y a pesar de que lleva muy poco tiempo con nosotros Hemos podido escuchar Lo lindo, lo hermoso Del trabajo de Dios En su vida, en tan poco tiempo Y yo estoy seguro Que ustedes le van a conocer y van a escuchar Las cosas lindas que Dios está haciendo María, por tu obediencia y por tu profesión de fe Por creerle a Jesucristo como le has creído En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Te bautizo Man, you got a lot of fans, bro Hear that? Alright, this is Matthew Matthew, Matthew, Matthew Where's mommy? Caroline, over there Yeah, with the camera And your family We really thank God for your life We really thank God for your decision To follow His footsteps And I hope you do that faithfully For the rest of your life You become an upright man And you serve the Lord With all of your money And because of your obedience to God And confessing Jesus Christ In the name of the Father And of the Son And of the Holy Spirit I baptize you Que alegría Y que bendición Que gozo es tener a Junior Aquí en estas aguas bautismales Experimentando la gracia El poder Y todo lo que Dios ha hecho con tu vida En tan corto tiempo Confiando de que Dios Lo que ha comenzado Lo va a terminar Y lo va a perfeccionar Y por eso Con tu profesión de fe en Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te bautizo Este es grande Este es grande Pechamos uno grande Para el Señor Que lindo ¿Quiénes son de la celda? Hugo, ¿dónde está tu celda? ¿Dónde está tu celda? Le damos gracias a Dios Por tu vida, Hugo Le damos gracias a Dios Por tu profesión de fe Le damos gracias a Dios Por tu y por tu familia Que están aquí fielmente Y por tu profesión de fe En Jesucristo Y en obediencia a Él En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Te bautizo Aleluya La gloria sea La gloria sea nuestro Dios Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!